Y regresamos con la noticia del día, el atentado terrorista en Cúcuta. Una persona muerta y cuatro más heridas fue el resultado de esta acción criminal en el centro de esta ciudad. Grupos armados dejaron una granada de fragmentación al lado de una caneca de la basura. La víctima fatal era una vendedora ambulante. Sobre las 11 y 20 de la mañana de este lunes, una fuerte explosión se registró en el parque Mercedes Abrego en el centro de Cúcuta. Una granada de fragmentación, la cual se encontraba al interior de una caneca de basura, fue detonada. Una persona muerta y cuatro más heridas fue el resultado de este atentado terrorista. Ubicado aproximadamente a unos 10, 15 metros de la parte posterior del CAI. Se habría ubicado en una de las cestas de basura metálicas que están en este parque. Hasta el momento el saldo lamentable es de una persona fallecida, una mujer, y cuatro personas que están recibiendo atención médica en centro hospitalario. Según data del informe, esta acción criminal pretendía ser dirigida a un CAI de la policía ubicado detrás donde fue detonado este artefacto explosivo. La víctima fatal fue una mujer, quien tenía su puesto como vendedora informal en esta zona del país. Lo más cercano a la acción del explosivo es el CAI. Precisamente podría ser, la principal hipótesis que tenemos es que es contra el CAI. Creería yo que por los diferentes controles y actividades que se han desarrollado en contra de las organizaciones o estructuras criminales dedicadas al tráfico local de estos pacientes en esta zona, se han dado resultados y esta podría ser de pronto una retaliación a esos resultados que ha entregado la Metropolitana de Cúcuta. El área permanece acordonada para verificar si habría otros artefactos explosivos.